Muy bien, muy buenas noches a todos. Es un gusto nuevamente tenerlos acá en este conversatorio virtual que lo hemos denominado Buenas prácticas y seguridad en el desarrollo de la educación virtual. Es así que quiero presentarles al ingeniero Elías Casal. Les voy a leer por favor un poquito de su currículum, de la experiencia que él tiene. Permítanme por favor leerles un poquito del currículum que tiene el ingeniero Elías Casal. Él es máster en educación superior, máster en preparación y evaluación de proyectos, es especialista en redes y seguridad informática, diplomado en innovación educativa, docente universitario del área de redes inalámbricas y seguridad informática. En sí, un experto en lo que es seguridad. Mucha gente ya lo conoce. Él que está actualmente trabajando en la Facultad Integral del Charco, perteneciente a la Universidad Autónoma de Juan Miguel de Saracho. Así que es un gusto para mí tenerlo, ingeniero. Muy buenas noches. Para todos los presentes, por favor, puede conectarse. Nuevamente saludar a la gente que se está conectando. Estoy muy feliz, la verdad, de tenerlos acá en este espacio de aprendizaje, en este espacio de colaboración. Un espacio en el cual compartimos diferentes ideas. Ya en anteriores semanas hemos estado trabajando, hemos empezado con la educación, hemos pasado en la anterior semana también hablando sobre desarrollo humano. Hoy nos toca hablar sobre seguridad. Y cada semana le vamos a tener un tema distinto para que ustedes se vayan empapando y vayan fortaleciendo esos conocimientos que son necesarios para la vida de todo ciudadano digital. Actualmente estamos viviendo una coyuntura en la cual es importante el uso de la tecnología y tenemos que capacitarnos de una u otra manera. Así que estos espacios de colaboración, estos espacios de aprendizaje son ideales, ¿no? Para poder interactuar, para poder aprender un poquito sobre las experiencias de algunos especialistas que tenemos en el medio. Así que este conversatorio, por favor, queremos que sea interactivo, queremos que ustedes participen. Bueno, vamos a invitarle nuevamente al ingeniero Líaz Cazar que se conecte para que nos dé un poquito sobre las directrices de lo que es seguridad y vamos a entrar después a una etapa de preguntas, de consultas, donde vamos a poder debatir, poder proponer algunas ideas. Veo a mucha gente. Buenas noches, ingeniero, Omar, a Miguel, a Victoria, Jenny, Edwin. Muchas gracias por estar este día. Muy bien, ingeniero, tiene ya la palabra. Mil disculpas, la verdad, por ese inconveniente. A la mente, ingeniero. Muchísimas gracias. Son cosas que pasan, cosas de la tecnología. Muchísimas gracias, Tito. Realmente un placer y gracias por la invitación. Sabemos que parte de las competencias que ahora todos debemos lograr son temas de la gestión de contenidos, de la conectividad, del trabajo con las computadoras y con las redes. Entonces ha sido y es para nosotros un reto como docentes, como profesionales, ser parte de este cambio tan radical y tan drástico, tan de repente, no tan repentino. O sea, estamos preparándonos, ir paulatinamente, concientizando, hablando de los temas, de las competencias digitales. Y una de estas competencias es la seguridad. Y bueno, la pandemia ha acelerado todo. Ha acelerado la implementación de estas tecnologías y junto con ello, nosotros, los recursos humanos, tanto docentes, estudiantes, personas que trabajan en remoto, tienen y deben conocer el área de la seguridad informática y de cómo asegurar sus datos, de cómo gestionar la seguridad en sus equipos personales. Tanto personales como los que utilizan para el trabajo. Sabemos que aquí existen muchas personas que, bueno, nos están viendo, que son estudiantes, que son docentes, y otras que son personas que están en la parte educativa de pregrado, profesores, padres de familia. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros no logramos tener acceso al Internet porque nuestro equipo, nuestro móvil, nuestra computadora se ha dañado por algún virus? ¿O nos está causando eso que nosotros le llamamos lentitud en el proceso del trabajo? Nuestra computadora se pone lenta, se puede estar pesada, se cuelga, y renegamos, ¿no? Y no sabemos que esos son subprocesos que están explotando nuestro sistema para valerse de nuestros recursos de procesamiento y de conectividad a Internet para hacer ataques cibernéticos, de seguridad cibernética. Entonces, ¿todo eso por qué? Porque hemos sido infectados por un virus. Entonces, es imperiosa la necesidad para no tener esos problemas, porque yo me imagino un padre de familia queriendo abrir el Zoom, que nunca cargue un profesor docente que tiene que esperar 10, 15 minutos para que su PowerPoint se pueda editar, se pueda ejecutar, y me imagino cómo va a preparar sus clases, ¿no? Entonces, yo creo que es una importante competencia digital, son las nuevas habilidades que tenemos que tener, todos saber sobre seguridad, sobre asegurar nuestros equipos, sobre asegurar nuestro software y nuestro hardware. Entonces, dicho esto, quiero empezar indicando algunas buenas prácticas de seguridad informática en educación virtual. Para ir aportando un poco en la metodología, quiero que utilicemos un poco el chat para hacer algunos aportes. Más que todo, quiero que ustedes respondan cómo aseguran sus PCs o teléfonos móviles y cuáles son algunas buenas prácticas que ustedes tienen en cuenta ya, porque todos estamos utilizando, no de ahora las tecnologías, sino desde hace cierto tiempo ya. Entonces, hemos aprendido a, por ejemplo, a tener un antivirus. Esos aportes quisiera que ustedes lo hagan a través del chat para poder luego discutirlos, luego coincidir con ustedes en ciertas, y si yo me estoy olvidando de alguno, ustedes me pueden recordar un buen aporte que nos pueden hacer sobre qué es lo que hacen para respaldar sus archivos y todo aquello. Entonces, por favor, mientras se desarrolla la ponencia, ustedes pueden ir aportando en el chat, que luego al concluir lo vamos a revisar y vamos a dar, inclusive si se puede, un poco con la venia aquí de licenciado, la palabra a los que desean seguir aportando o consultar sobre algún procedimiento específico. ¿Por qué debo protegerme? Para ello vamos a hacer un análisis de las cifras. Ustedes saben que extrapolando lo que les pasa a las empresas, también les pasa a los usuarios, a los usuarios finales, a los usuarios caseros, a nosotros como personas comunes, como usuarios comunes. Hay muchos impactos negativos cuando ocurre un ciberataque. Se interrumpen las operaciones. Si nosotros tenemos un computador comprometido, ya hemos dicho, se alentiza o de plano no sirve para ejecutar un trabajo bien hecho. Eso en el 40% de los casos es el impacto negativo. Casi el 40% o un 39% es la pérdida de información. Hay ataques que vamos a analizarlos a más, a profundidad más adelante, como el RaisonWeb, que nos cifra todos nuestros datos y nos piden un rescate por ello. En el 39% de los casos estos ciberataques tienen éxito. Impacto negativo en la calidad de los productos, obviamente. ¿Qué va a pasar con un profesor que no pueda acceder a su PowerPoint para hacer sus clases? O al sistema de gestión de académica, porque su computadora está lenta, está con virus. Va a hacer unas clases muy mediocres. Lo mismo va a pasar con el estudiante que quiera presentar una tarea, que tenga un equipo malogrado por los virus, por los troyanos, por el malware. Su tarea no va a ser de la óptima, de la mejor manera. El 29% del tiempo hacen daño a la seguridad física. Y el 22% esto también afecta a la salud y a la vida humana. Porque, por ejemplo, ahora que se está extendiendo el uso de dispositivos IoT, el no tener en cuenta, por ejemplo, la calidad de los productos que compramos, pueden traer muchos desperfectos en sus sistemas y ser agujeros de seguridad para ingresar a nuestra red. Inclusive no podrían estar exponiéndonos, exponiendo como riesgo a nuestra vida humana. Porque sabemos que el internet de las cosas está, por ejemplo, para humidificadores de aire, para revisar la calidad del aire, para nuestra calefacción, etcétera, etcétera. Tenemos todo. Entonces, sobre eso también hay mucha tela para cortar, mucho para hablar. Entonces, protegerse es obligación y una capacidad que coincidimos con todos, que debemos formarla poco a poco, pero ahora con este debacle de la pandemia, necesitamos hacerla de manera más rápida. Esto también te puede pasar a ti. Significa que cualquier ataque cibernético a nivel de empresas, también le puede pasar a un usuario común. Porque la ciudadanía digital ha expuesto grandemente una manera de hacerse con los datos de las personas para poder negociar luego con estos datos. Si yo tengo cuentas de usuarios, tengo gente que habitualmente está buscando y compra por internet, yo me hago de sus datos, los vendo a empresas y digo, son cuentas de 50.000 usuarios seguros. Entonces, eso hacen los hackers, los atacantes tienen, lo que intentan ellos es acceder a nuestros datos para luego vendérselos a centros que luego nos envían publicidad y todo aquello. Y otra cosa más adelante, la ciudadanía digital, o sea, nosotros como usuarios de todos los servicios hemos estado comprando, vendiendo por internet. Entonces, nuestros gustos y preferencias sean expuestos, están siendo expuestos. Entonces, todo eso le sirve al atacante para negociar con estos datos. Informarnos y formarnos como ciudadanos digitales es la mejor forma de, no la única, obviamente, pero es la forma por donde debemos empezar para poder mitigar todo el tema de la gestión de la seguridad en nuestros equipos. Entonces, el acceso digital, cuando nosotros accedemos, tenemos cuentas, ¿sí? A distintas redes sociales, a distintas páginas web, a distintas páginas web, a distintos lugares de la web. Entonces, este acceso digital da una completa participación electrónica en la sociedad, en las redes sociales, en las páginas web de comercio electrónico, etcétera, etcétera. En las aplicaciones móviles de comercio electrónico también, ¿no? Esto de compra y venta de productos se llama comercio digital. Es comprar a través de medios electrónicos, o sea, pago con tarjeta, pago con, como hay un montón de herramientas ahora, como han aparecido las criptomonedas, está el pago seguro del Paypal, así que también es una forma y método que se ha extendido mucho, que se utiliza como el comercio electrónico de internet, una moneda de internet, ¿no? El intercambio electrónico de información o la comunicación digital, el tema de la alfabetización digital, un proceso de enseñanza y aprendizaje acerca de la tecnología y su uso. Muchas de las grandes tecnologías de los gigantes tecnológicos como Google, Microsoft, Amazon, tienen programas de enseñanza y si ustedes entran, por ejemplo, a una página de un antivirus, van a ver que ellos tienen una academia también que nos enseña a securizar nuestros activos tecnológicos. La etiqueta digital, quiere decir los protocolos de etiqueta, son estándares electrónicos de conducta o procedimiento. Hay que conocerlos. Por ejemplo, desde los chats, ¿no? Cuando uno está en un chat, hablar con letras mayúsculas, el uso de los emoticones y muchas de esas otras. En situaciones que la etiqueta y el protocolo da estandarizadamente en la conducta dentro del internet, ¿no? La ciudadanía digital, leyes digitales, leyes que van a venir a encauzar la responsabilidad electrónica ante hechos y acciones que nosotros hagamos. Por ejemplo, Alemania no permite que hagamos descargas P2P, unas descargas a las que estamos muchos acostumbrados para hacernos con software, con películas, con música y todo aquello, ¿no? Sin embargo, en muchos lugares está penado. Si uno va, rápidamente viene la policía a nuestra puerta y ellos ya a través de medios saben quién estaba conectado y nos llaman a la puerta y nos dan una multa de 300 euros. Eso es, por ejemplo, en algunos países. No lo hagan si van a la parte europea de este mundo. Por ejemplo, responsabilidades y derechos digitales. Hay alguna libertad extendida que tenemos todos en el mundo digital. Por ejemplo, en Twitter yo no puedo decir que alguien no me siga. Se ha vuelto una tendencia y un estándar de facto que mi cuenta, si estoy en la red social, tiene que ser pública. Entonces, hay ciertos derechos y hay ciertas responsabilidades digitales que hay que conocerlas y es muy bueno tener acceso a la información de cada sitio. Hay que leer las leyes de la comunidad para no caer en problemas luego de que te baneen la cuenta, o sea, que te la suspendan, etcétera, etcétera. Salud y bienestar digital, bienestar físico y psicológico en el mundo tecnológico digital. Sabemos que cuando nosotros hacemos un comentario, si hemos comentado en un tweet, en una publicación con muchas personas interactuando, tenemos que ser también capaces de canalizar algunas expresiones que van a salir de algunos usuarios que no tienen la misma educación que nosotros, que nos pueden insultar y se ve, ¿no? Entonces hay que comprender que esto va a pasar por el bienestar físico y psicológico que nosotros también vamos a lograr tener cuando nos expongamos en este tipo de cosas, en este tipo de relaciones digitales o virtuales. La seguridad digital es más que todo hablar de las precauciones electrónicas para garantizar la seguridad de nuestra información. La seguridad tiene tres pilares, la confidencialidad, la disponibilidad y la accesibilidad. Si nosotros no queremos que se vea algo, por ejemplo, tenemos posibilidad de hacer privadas nuestras fotos en redes sociales. Podemos decir a qué público queremos que se muestren nuestras interacciones. Si decimos solo amigos, la red social obligadamente solamente va a mostrar estas fotos y le va a dar acceso solamente a amigos, para los demás estar ocultos. Pero si nosotros no cuidamos esta situación, lo dejamos público, todo el mundo va a tener acceso públicamente a nuestros datos y a nuestra información. Y esto pasa en todas las redes sociales, especialmente en las que más conocemos y en las que más hemos usado de un tiempo a esta parte, que es Facebook, ¿no? Facebook ha tenido que cambiar mucha parte de sus políticas porque las intromisiones y las filtraciones de información personal de sus usuarios estaba siendo hackeada, ¿no? Por algunas empresas, por algunos hackers. Negar la posibilidad de ocurrencia, más bien aumenta el riesgo de ser sujeto de un ataque de ciberseguridad. Los atacantes los podemos definir entre el delincuente informático, el pirata informático y el hacker. Entre los hackers podemos catalogar a los hackers como hackers de sombrero blanco, hackers de sombrero gris y hackers de sombrero negro, o black hat, se llaman, ¿no? Estos últimos son los que quizás han hecho más daño a la comunidad digital, los hackers de sombrero negro. Los hackers de sombrero blanco, por otra parte, más bien son los hackers que van a venir a ser los salvadores de las empresas porque ellos lo que hacen es hackear a los sistemas, pero para mostrar las vulnerabilidades que estos tienen y poder arreglarlas, ¿no? Y dar más bien un plan para poder solucionar los problemas en seguridad que ellos tienen. Si están expuestos o no están expuestos. Se llama, el trabajo que ellos hacen es pen testing, testear a través de muchos sistemas de penetración de sistemas de información para conseguir verificar que no tengan errores en su programación, errores de acceso, de monitoreo y de control. Entonces, hay hackers como los de sombrero blanco, que son del otro lado, son del lado del bien, y hay otros del lado del mal, que son los de sombrero negro y sombrero gris, que también están ahí trabajando un poco para hacerse de contraseñas, para explotar algunos sistemas y están empezando en el mundo del hacking, ¿no? El pirata informático es más el pirata, la persona que desensambla programas para poder bypasear la clave. Por ejemplo, yo no quiero pagar por un software que es de pago, hay un pirata que lo craquea, le hace el crack, y me saca la contraseña y me la da aparte para que yo la meta, ¿no? Cuando compre, cuando instale el software. Y como eso, hay muchas otras cosas que hacen, ¿no? O sea, piratean en realidad, ¿no? Entran a sitios, bajan cuentas de Netflix, cuentas de Amazon Prime, de Disney Plus, más ahora que está extendido el tema de la televisión digital, el tema de servicios en demanda de películas y todo eso. Y el delincuente informático es quizás el iniciante aquí, pero es el que trata de hacerse de contraseñas para ingresar y ver si tiene acceso a tarjetas de crédito. Inclusive, tiene técnicas muy sofisticadas para hacer este tipo de trabajo. ¿Sí? El pitching es uno de sus principales, que es una técnica de suplantación de identidad de una página donde, por lo general, nosotros tendríamos que introducir nuestros datos de pago digital. Por ejemplo, nuestra tarjeta de crédito, el número de la tarjeta de crédito, obviamente los datos de la tarjeta, y además a través de ello nos secuestra esos datos y puede hacer compras por él, ¿no? Tomando en cuenta de que nosotros vamos a habilitar o deshabilitar la opción de compras por internet en nuestro proveedor, en nuestro banco, ¿no? Básicamente, estos atacantes, su objetivo principal no es siempre el económico, aunque en la mayoría de las veces tenemos que imaginarnos a una persona de entre 14, 15, hasta 20, 25 años que está con acceso ilimitado en un sistema donde tiene acceso a un montón de información y puede hacer lo que sea, ¿no? Cuando ya logra esta persona romper la seguridad. Y no es que, como se ve en Hollywood, que los ha estigmatizado, que son unos nerd que en 60 segundos abren sitios de seguridad nacional. No, no, no. Estos son personas más bien muy, muy pacientes que a través de la ingeniería social, de distintas técnicas, están día tras día buscando vulnerabilidades en un sistema. Cuando logran tener acceso a la información, a un equipo, a una red, ¿sí? Están ahí buscando y buscando y buscando hasta que encuentran algo, haciendo escaneos. Y por lo general utilizan estas herramientas y unas computadoras para hacer escaneo de nuestros hosts con estados. Es por eso que es importante mantener siempre una actualización de nuestras contraseñas, porque el atacante conoce nuestros hábitos. Nuestros hábitos. Sabe que no cambiamos nunca las contraseñas. O inclusive, si logra encontrar un patrón dentro de nuestras contraseñas, va a explotarlo hasta romper nuevas contraseñas de nuevas cosas, ¿no? Es muy importante porque luego puede suplantar nuestra identidad y muchas personas han tenido su Facebook secuestrado, han empezado a hacer publicaciones por ellos, han tenido su acceso a sistemas académicos también comprometidos. Obviamente, quizás ahora no tenemos acceso nosotros al cambio de contraseña en nuestra red Wi-Fi y eso deberíamos solicitar periódicamente que se nos cambie y que se nos indique cuál es la nueva contraseña, porque es por ahí por donde van a empezar a buscar los atacantes que, bueno, en nuestro medio no está muy extendido, pero sí ya empezamos a tener algunos ataques, más que todo en el tema del ransomware. El principal también, aparte de hacerse con nuestros datos, con nuestra información, objetivo del atacante es secuestrar nuestro equipo. El atacante está en un equipo pero necesita replicar su poder de procesamiento para poder atacar a servidores y realizar lo que se llama un ataque de denegación de servicio. Es cierto que al principio no somos el blanco pero de cierta manera nos volvemos hasta cómplices de un atacante porque dejamos nuestro equipo encendido conectado al internet descargando una película de un sitio pirata y entonces este sitio pirata ha abierto otras páginas que están utilizando nuestro procesamiento y nuestra conexión a internet para atacar a través de esto de nuestro equipo multiplicar miren ustedes por cuatro en este ejemplo simplemente en este gráfico multiplican por cuatro su poder de cómputo y su poder de conectividad para hacer caer un servidor él puede ejecutar un script que haga pedir peticiones a este servidor si este servidor tiene una vulnerabilidad donde le hace peticiones a su base de datos a su sistema a su servidor web para que solicitudes de login solicitudes de páginas y entonces el servidor se satura y empieza a refutar las conexiones entrantes entonces a los usuarios que son reales no les va a dar acceso y va a decir servidor ocupado intente más tarde ¿por qué? porque está atendiendo los ataques del cibercriminal ¿no? y eso se llama un ataque de denegación de servicio y nuestro equipo ha colapsado y está todo el tiempo ocupado porque está siendo sujeto está siendo sujeto de un ataque de denegación de servicio que ha empezado secuestrando nuestros equipos secuestrando nuestros equipos nuestra información nosotros hemos accedido hemos logrado ellos nos dan algo gratis pero obviamente nos todo el tiempo estamos conectados están utilizando este procesamiento y no todos los sitios obviamente hay sitios que que si están trabajando bien por el pay per view por el pay per por ver publicidad y todo aquello pero hay que tener mucho cuidado cuando queremos o intentamos piratear películas o software ¿no? en los sitios que visitamos evitemos ser víctimas de un secuestro informático ¿cómo nos secuestran nuestra computadora? por lo general el secuestro este ataque se llama ransomware ¿qué es un ransomware? es un virus que encripta la información de nuestro equipo y para darnos la clave para desencriptarlo encriptar quiere decir codificarlo lo pone intelegible no lo podemos leer si no tenemos la clave de vuelta nos exigen una recompensa para liberar esta información ¿sí? nuestro equipo está con toda la información comprometida con el ransomware este malware afecta solo a equipos con Windows bueno y solo en algunas versiones por lo que desde la compañía ya de Windows de Microsoft han desarrollado un programa computacional que impide que se propague a otros equipos tienen un software Windows 10 que no deja entonces lo que tenemos el Windows 10 y mantenemos las actualizaciones podemos estar un tanto tranquilos hasta que los de ransomware no descubran cómo saltarse todos esos controles que Windows está teniendo ¿no? sin embargo los que tienen una versión anterior tienen que estar con las actualizaciones como decimos ahora ¿no? proteger nuestros equipos no es difícil ¿qué podemos hacer para protegernos de ransomware? que es el más que más le temen porque va a los usuarios finales porque le piden una recompensa les dice por favor deposite a tal cuenta o haga una una transacción digital o virtual con Bitcoin o haga una transferencia de Tigo Money a tal número ¿no? entonces eso podemos evitarlo protegernos porque muchas veces tenemos información sensible en nuestros equipos no queremos perderla y si no pagamos se pierde es es así sin embargo hay algunas cosas que podemos hacer para evitar todo esto hacer respaldos de seguridad de forma periódica de los archivos importantes para eso podemos utilizar la nube un dispositivo local un disco un disco de esos discos portátiles y ahora los los flash memory vienen de mucha de mucha capacidad así que ustedes pueden utilizar eso además no tenemos que abrir documentos que están enviados de remitentes desconocidos si no conocemos al remitente y no hemos solicitado esa información es muy probable que sea un un virus ¿no? entonces no abrir esos documentos activar la opción de mostrar extensiones de archivos en la configuración de Windows para saber si es un archivo ejecutable el que estamos queriendo abrir entonces hay que activar eso se va ahí a las vistas carpetas y activarlas para ver la extensión del archivo o pasar primero el mouse sobre el archivo una vez seleccionado sin hacer doble clic y obviamente un menú contextual va a aparecer como una ayuda instantánea y nos va a decir qué tipo de archivo es además ocupar un antivirus fuerte para resguardar el sistema del ransomware estábamos viendo hoy mismo en la tarde estaba viendo el tema de de Avast Avast Premium está con 40% de descuento creo que está solamente 20 dólares 23 dólares el año así que pueden acceder para tener un buen antivirus pero aunque el Aguas Free también nos puede si lo mantenemos actualizado nos puede liberar en cierto modo y muchas veces desinstalamos o deshabilitamos el antivirus porque nos está causando cierta lentitud en nuestro sistema es cierto si lo desactivamos o lo lo hagamos por periodos cortos para terminar una tarea y tratemos de no estar de no estar conectados al internet porque eso sería fatal si nos si nos atacan justamente cuando deshabilitamos al antivirus es como que mandamos al guardia de seguridad a que dé un descanso y justamente en ese momento nos nos entran a robar si sospechas que un proceso de un proceso fraudulento hay que desconectar internet inmediatamente muchas veces nos damos cuenta lo que ya tenemos un poco de experiencia que hay un proceso recurrente en el administrador de procesos podemos ver y eso lo conocen haciendo control alt suprimir cuando hacen control alt suprimir pueden ir al administrador de tareas y ahí pueden ver los procesos manteniendo presionada la tecla control alt y luego suprimir van al administrador de tareas sale un menú y ahí van a administrar las tareas y bueno vemos los procesos y ahí se puede ver que hay un proceso que está causando ciertos picos de 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 procesamiento y de utilización del procesador y de la CPU y entonces cuando vemos ese comportamiento tenemos que desconectar nuestro equipo y obviamente reiniciar y tratar de de bloquearlo ya sea desde el inicio desde el menú de configuración de inicio para que no se cargue más y si no ir al servicio técnico ellos nos darán la solución hay que activar las actualizaciones automáticas de Windows cuando nosotros vamos al menú inicio de Windows tenemos una barrigida ahí de búsqueda buscamos Windows Update como está aquí en esta parte Windows Update en el panel de actualizaciones vamos a decirle buscar actualizaciones y aguarda a Windows que busque las actualizaciones más recientes para tu equipo es importante que activemos las actualizaciones automáticamente para que periódicamente se se descarguen las más importantes y luego nosotros hacerlo manualmente para las demás actualizaciones ¿no? todas las actualizaciones son importantes porque las actualizaciones vienen a ser como ciertos parches en la seguridad que se van encontrando en la explotación de los sistemas los sistemas se prueban se prueban mucho además Windows ya tiene mucha experiencia en esto sin embargo siempre hay errores en la programación y hay cosas que los hackers explotan en gran manera para poder hacerse del control de los equipos entonces ellos están verificando todos los protocolos todos los procedimientos entonces todo el tiempo están probando algunos errores y alguno salta y cuando salta se hace una incidencia de seguridad estas incidencias de seguridad se notifican a Windows y que varios usuarios ya la notificaron entonces Windows en el corto tiempo genera una genera una una actualización una solución a esto y luego la lanza al mercado esto es muy importante que lo tengamos en cuenta ¿qué pasar si ya fuimos afectados? lo que debemos hacer es respaldar toda la información que podamos rápidamente esto es para el ransomware y desconectar el equipo de internet luego hay que reportar el hecho a la brigada investigadora del cibercrimen o la policía de investigaciones que nuestro país todavía no se ha constituido sin embargo la AGETIC tiene un centro de incidencias podemos podemos ahí generar un reporte de una incidencia de seguridad para que sea tomada en cuenta y para que si se atiende y se nos se puede poder dar con los ciberatacantes y bueno castigarlos porque así como ellos están tienen que estar conectados en algún en algún lugar es difícil que puedan borrar todas sus huellas y se los puede se los puede rastrear a través de su IP de su de su información de conexión entonces para saber por lo menos dónde se encuentran estos atacantes en qué ciudad están y desde dónde están haciendo sus fechorías entonces es muy importante esto que una vez que tengamos todo respaldado apagar el equipo y no lo volvamos a conectar a internet a menos que ya hayamos ido al servicio técnico para quitarnos el ransomware y si bueno tenemos algunos conocimientos muy importante esto porque la mayoría de las veces en servicio técnico llegan ya cuando vuelven a instalar el Windows vuelven a hacer pero hacen el respaldo y mantienen archivos infectados estos archivos infectados este respaldo yo tengo que pasarlo por una por un análisis de virus tengo que hacerlo analizar con una máquina que no tenga virus sin ejecutar nada y de ahí recién volverlos a cargar a nuestro computador porque si nosotros formateamos pero si tenemos seguimos teniendo infecciones dentro de nuestra las vamos a seguir como que dice clonando la copia va a estar corrupta así que no es muy bueno hacer la restauración de esos archivos infectados aquí hay algo que sabemos todos pero no lo hacemos todos sabemos que debemos utilizar contraseña segura pero básicamente siempre siempre hemos estado dando vueltas con las contraseñas utilizando las mismas contraseñas en todos los sitios entonces hay que volver hay que desaprender lo que ya sabemos de contraseñas y aprender algo el método correcto evitemos las contraseñas de menos de 8 caracteres intercalemos mayúsculas minúsculas números y caracteres especiales evitar contraseñas fáciles de recordar o de estructura sencilla como el 1 2 3 4 5 6 7 8 por más que le pongamos del 1 al 15 si son números correlativos obviamente nos van a encontrar un ataque por fuerza bruta o las teclas que están correlativamente todas esas los atacantes las hacen porque el atacante para hacer un ataque de contraseña lo primero que hace es crearse un diccionario de contraseñas posibles y ahí hay estándares de esos archivos donde están todas esas contraseñas todas las posibilidades de esas contraseñas luego empiezan a jugar con nuestros datos personales fechas nombres nombres de nuestras mascotas de nuestros hijos de los apellidos el lugar donde nacimos fechas de nacimiento fechas de de matrimonio y todo aquello que sea posibilidad y entonces lo empiezan a mezclar lo empiezan a conjugar y todo aquello entonces es muy importante que haya una complejidad y que no tenga mucha coherencia que sean fáciles de recordar o sea hasta para nosotros tienen que ser difíciles de recordar esto causa mucha pereza ¿no? entonces tampoco debemos usar conceptos que se relacionen con nosotros nombres familiares cumpleaños matrículas palabras que se puedan que se puedan encontrar fácilmente no usar la misma contraseña en varios servicios y deben cambiarse estas periódicamente si nos cuesta recordar todas las contraseñas podemos usar lo que es un gestor de contraseñas y aquí ustedes tienen la posibilidad de utilizar el gestor de contraseñas del Google Google tiene un gestor de contraseñas y hay muchos gestores de contraseñas hay más de 10 20 que he estado revisando sin embargo Google tiene uno aquí donde ustedes le van a su icono de su perfil en Google Chrome sí y ahí tienen la posibilidad de ver su perfil de contraseña a ver por acá tenemos por aquí account privacidad y personalización gestionar tus datos proteger tu cuenta aquí estoy con problemas de seguridad miren ustedes almacenamiento revisiones de privacidad para saber quiénes pueden ver mi información personal y obviamente Google da muchas opciones para proteger Samsung en el caso de los dispositivos también tenemos aquí dispositivos que están conectados a mi cuenta revisión de tus contraseñas comprueba si tus 127 contraseñas guardadas tienen problemas de seguridad eso para ver si no están comprometidas imagínense si yo me voy a acordar de 127 contraseñas o sea que yo obligatoriamente utilizo un gestor de contraseñas con una sola contraseña maestra que me da acceso a mis 127 contraseñas de distintos sitios en este computador ahora si yo migro de computador obviamente inicio mi sesión y hago que ese nuevo equipo sea un equipo de confianza en Google para que me dé acceso a mis 127 contraseñas de 127 sitios entonces yo tengo la opción de verlo así los dispositivos Samsung también tienen esa opción tienen la opción inclusive de hacerlo con huella biométrica ustedes pueden revisar los dispositivos Samsung y ahí pueden ver en ajustes algunos temas de la seguridad de nuestro de nuestros equipos hay por ejemplo el Play Protect que nos analiza las aplicaciones tenemos Samsung Pass dice use la autenticación biométrica para verificar su identidad de forma fácil y segura y así poder acceder a sitios desea agregar y cada vez nos pregunta desea agregar esta contraseña a Samsung Pass y Samsung Pass agrega la contraseña y nosotros simplemente con esta opción verificamos con la huella digital y yo he puesto mi dedo en mi teléfono y estoy verificando ahorita mi huella digital bueno no les voy a mostrar toda mi información personal por razones de seguridad ahí está ¿no? mentira no tiene nada que esconderse ahí está ahí está descargar de internet para buscar otras cosas aquí están inicios de sesión de Amazon de Cisco que son sitios que yo lleno y directamente me los rellena ¿no? entonces pueden utilizar estos servicios que ya vienen nativamente sin estar descargando aplicaciones de terceros que también son buenas sin embargo hay que tener muy en cuenta el ranking que tengan estas aplicaciones cuántas estrellas tienen que tengan más de cuatro y que también el tema de hacer una transacción por internet que no tenemos que tener miedo porque nos da miren ustedes esta clave de transacción autoriza la habitación de compras desde internet si no hay eso no se puede volver a hacer o sea el atacante no va a poder aunque tenga el número de nuestra tarjeta nuestro CVS CVC nuestro número no va a poder hacer compras ¿no? hasta que nosotros activemos esta opción en la banca por internet de nuestro servicio de nuestro banco perdón y esa es muy buena muy buena muy buena explicación la verdad porque estoy seguro que mucha gente no estaba no estaba entendiendo bien cómo es el manejo de la banca por internet que también hay mucho desconocimiento ¿no? imagino que por temor imagino que por la falta de conocimiento mismo por otros factores la gente no se está animando todavía a utilizar estas herramientas ¿quién más por favor? aprovechemos este espacio para poder preguntar las dudas que tengamos sobre el tema que nos compite el día de hoy adelante sí, adelante por favor Elfi adelante se ha desanimado pregunten por favor no tengan miedo este espacio justamente para eso para aprender y despejar dudas Tito decirte que ahora es muy importante muy importante acercarse al banco que tengamos si nosotros tenemos seguimos teniendo alguna desconfianza nuestra cuenta principal la podemos dejar como está y crearnos una cuenta solamente para banca por internet o una tarjeta para banca por internet y hacer traspasos allí para utilizar esa cuenta con 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 las compras que querramos hacer vamos a tener que comprar muchas cosas ahora en línea por el tema de la pandemia y así también nos evitamos de salir de nuestra casa y todo aquello entonces es muy importante yo sé que las las personas que que están aquí pueden ir a su banco el día que les toca y preguntarle a la a la señorita de plataforma señorita les van a les van a les van a guiar porque es fácil no es tan difícil sino que hay que hacer algunos pasos más para configurar todos estos servicios descargarse una aplicación y obviamente habilitar las compras por internet que son pasos como ustedes han visto no tan difíciles sino que hay que conocerlos hay que conocerlos y ya en la práctica van a ustedes a poder hacer muchas de estas tipos de transacciones van a poder contratar ustedes mismos el servicio porque muchas personas están pagando netflix a un tercero que les vende y él ha sacado cinco cuentas o diez cuentas y paga 120 bolivianos y usted les cobra 40 entonces él vende las 10 y tiene 400 entonces están ¿no? entonces están están este pagando por demás por un servicio que podrían contratar ustedes mismos y tener un número ilimitado de funcionalidades ¿no? aunque a veces es también ventajoso otras veces no muy ventajoso ¿no? eso es cierto la verdad la gente que bueno nosotros manejamos mucho lo que es banca por internet sabemos los beneficios que tiene porque podemos pagar los servicios básicos de nuestro celular podemos pagar por ejemplo la licencia de Zoom en este caso yo pago por con tarjeta de débito por eso tenemos este espacio tan largo no tenemos que cortar las sesiones de 40 minutos que son las cuentas gratuitas que tiene Zoom tiene muchas ventajas la verdad manejar las bondades que tiene actualmente la banca todas las bancas bueno todos los bancos en realidad en Bolivia ahorita disponen de aplicaciones para poder hacer compras por internet y también cuentan con esa funcionalidad para poder pagar cualquier servicio básico a nivel nacional podemos pagar institutos universidades servicios básicos agua luz bueno en Yakub no podemos pagar todavía agua luz pero sí podemos pagar por ejemplo internet podemos pagar telefonía podemos hacer transferencias interbancarias de una cuenta a otra cuenta un sinfín de servicios que están disponibles y que solamente requiere que nosotros lo utilicemos preguntas por favor si no hay preguntas creo que ya es momento de cerrar la sesión preguntas finales bueno ya para finalizar ingeniero por favor sus recomendaciones finales para los asistentes y qué es lo que deberíamos hacer de aquí en adelante muchísimas gracias yo creo que la información nunca está de más hay que suscribirse a algunas revistas de internet algunas páginas en facebook también de algunos usuarios que dan siempre sus aportes sobre buenas prácticas del tema de internet he visto buenas prácticas sobre seguridad en los equipos inclusive hasta en tiktok están ahí muchas muchas personas influenciadores usuarios que están haciendo siempre y hacer una búsqueda si nos gusta tanto la red social sabemos que también es para aprender facebook instagram tiktok podemos aprender muchas cosas muy interesantes y no quedarnos con lo que sabemos y con esperar que nos pase para que recién reaccionemos porque muchas personas hasta que no les pasa no 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 hacen nada recién empiezan a leer y cuando ya les ha pasado cuando ya la pérdida o la degradación del servicio o todo aquello ya recién están como quien dice queriendo reaccionar y no seamos reaccionarios sino también prevengamos este tipo de de ataques es muy importante la información formarnos para poder acceder a a los mejores recursos que nosotros vamos a tener en cuenta desde ahora en adelante como se viene una explotación masiva de los servicios de internet entonces estamos como quien dice hay para los atacantes hay más peces en el río ellos van a tener más posibilidades de hacer sus fechorías de hacer sus ¿no? entonces tomen en cuenta esto para poder darles mayores saltos en esta capacidad que ahora es una obligación tener unas habilidades digitales en seguridad informática bien sólidas y que también puedan ser parte de la solución para muchos de sus familiares de sus amigos ¿no? ok muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias Tito por la invitación y muchísimas gracias a todos por sus buenos comentarios muchas gracias ingeniero la verdad muy contento por la participación hemos tenido más de 45 personas conectadas en un momento y para mí la verdad ha sido un gusto tener un ingeniero en este espacio que ha sido un espacio personal de colaboración para que la gente se pueda capacitar para que la gente pueda un poquito cambiar la mentalidad e ir mejorando como personas y como ciudadanos muy contento la verdad con todos ustedes con los participantes con usted ingeniero espero tenerlo en un próximo evento que vamos a yo quiero coordinar más adelante para hablar de otros temas que son muy importantes también el tema de lo que es las redes sociales me gustaría hablar con usted usted es un experto por ejemplo en lo que es ciberbullying también hay temas que todavía no es de conocimiento general y es muy importante que nosotros como docentes como representantes de la universidad podamos transmitir esos conocimientos a la población así que queda el compromiso ingeniero con usted para tenerlo en un próximo evento y también a todos los participantes les voy a estar pasando próximamente cada semana como les decía un inicio tengo un invitado especial cada semana hablamos de un tema distinto y espero que me sigan en mis redes sociales ha sido un gusto para mí tenerlo y será hasta un próximo evento mi nombre es Tito Ábalos que tengan muy buenas noches cuídense por favor y nos vemos en un siguiente evento les voy a estar invitando nos vemos chao 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 gracias hasta luego chau chau